Fátima Cortés, vicepresidenta de la Fundación Azul Esperanza, afirma que como fundación han capacitado al alrededor de unos 250 maestros sobre cómo tratar a los niños con autismo en los diferentes colegios. El autismo en nuestro país se ha venido hablando poco a poco, como decimos el buen Nicaragüense todavía estamos en pañales, pero estamos haciendo el esfuerzo para que las personas, la comunidad, la sociedad conozcan más de esta condición de vida. También capacitar, nosotros como fundación también hemos capacitado a maestros para que conozcan más de esta condición, cómo pueden interactuar las maestras con los niños en el aula de clase, cómo pueden aprender ellos, porque hay que recordar que nuestros niños no aprenden de otra manera. Entonces se hacen las adecuaciones curriculares dentro del aula de clase para que las maestras puedan trabajar también con nuestros niños y también hacer el llamado de hacer unas campañas de sensibilización tanto en los colegios públicos como privados para que los niños conozcan más de sus compañeritos que tienen esta condición de vida. En esa área pues todavía, como le podría decir, estamos un poco escasos, pero sí puedo hablar por medio de nosotros, verdad, como fundación, hemos capacitado alrededor de 250 maestros aquí en Managua, se capacitaron 150 en León y igual en Rivas. Entonces hemos estado haciendo un esfuerzo bastante grande, verdad, y obviamente de que también el Ministerio de Educación pues ha venido haciendo su parte, pero todavía nos falta, verdad, mucho camino que recorrer. Cortés agrega que no hay una estadística específica de cuántos niños y jóvenes tienen esta condición en el país. Todavía no hay una estadística. En Nicaragua no hay una estadística de cuántos niños, adultos, jóvenes tenemos aquí en el país con esta condición. Entonces todavía no tenemos una estadística por parte del Ministerio de Salud, no la hay todavía. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a las áreas de interacción social, habilidades de comunicación y a las funciones ejecutivas y cognitivas, ocasionando dificultades en el aprendizaje, el juego, la comunicación y la conducta. Noticias 12, Darlen Tellez.